¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te sentiste libre y seguro? ¿Cuándo fue la última vez que cerraste los ojos y te concentraste en lo que realmente importa? En BIC queremos devolverte la oportunidad de cuidar tu cuerpo y respirar tranquilo. Porque el COVID nos empujó a buscar nuevas maneras de relacionarnos y hacer las cosas, hoy te proponemos una inédita forma de ejercitarte como nunca lo has hecho, en un espacio que cuida tu salud, tu seguridad y te entrega la mejor experiencia cuerpomente. Lo que el COVID convirtió en imposible, BIC lo transforma hoy en una realidad. Te invitamos a conocer YogaBox. Es un diseño único en Chile y en el mundo, que viene a transformar para siempre la manera de hacer ejercicio en lugares cerrados, permitiéndole a sus usuarios participar nuevamente de una clase colectiva, aunque de manera completamente individual y segura. Con más de 17 años de trayectoria y siendo pioneros en esta disciplina en Chile y Latinoamérica, BIC reafirma su compromiso con la comunidad, proponiendo la única forma de practicar el sistema de salud BIC Grand Yoga con los más altos estándares de tecnología para prevenir contagios. Este es un invento que realmente le da esperanza a todos aquellos que trabajamos en el ejercicio físico. Se nos ocurrió para poder enfrentar esta pandemia. Es un espacio seguro para la práctica personal, pero dentro de una clase grupal. Es un sistema semiautomático de desinfección y purificación de aire, antes que tú lo ocupes y totalmente desinfectado una vez que tú terminas de ocuparlo. Nosotros lo hemos hecho para el yoga, pero puede ser utilizado para cualquier ejercicio físico. ¿Y cómo funciona? Lo que antes conocíamos como un gran espacio para múltiples personas fue reemplazado por celdas unipersonales de práctica construidas con materiales transparentes y piso bactericida formado por micropartículas de cobre que aíslan y protegen a cada practicante y al profesor. Cada box cuenta con un sistema de extracción vertical y evacuación individual de aire que reduce drásticamente los riesgos de contagio por vía aérea. El aire extraído de forma vertical de los box es conducido a través de ductos hasta una cámara de radiación ultravioleta C, donde es esterilizado eliminando cualquier virus, bacteria y todo tipo de componentes orgánicos. Luego pasa por un filtro de carbono activado y filtro SEPA, dejando el aire limpio de impurezas. Reforzando su seguridad, el aire es filtrado en una segunda cámara UV, listo para ser reintegrado en el yoga box. Permite una trazabilidad real, porque nosotros sabemos exactamente en qué box practicó quién a qué hora y después de esa práctica ese espacio fue esterilizado cortando todo tipo de cadenas de contagio. Ya terminada la clase, el Yoga Box cuenta con un sistema de fumigación automático, quedando completamente desinfectado para recibir a los nuevos alumnos. A las nuevas instalaciones también se suma una web que permite comprar clases online de manera fácil y simple. Nuestro compromiso con la comunidad estudiante y especialmente el amor por la práctica nos impulsó a crear una plataforma inclusiva, BIC Online, a través de la cual dictamos nuestras clases por Zoom y por Instagram. ¿Cómo puedes asistir a una clase de BICRAM en BIC usando la tecnología Yoga Box? Mientras las normas sanitarias impidan el uso de camarines, debes venir con tu ropa de práctica y apuesta. En caso de no tener botella o toalla, podrás comprarlos en nuestro local. Una vez dentro, puedes dejar tu bolsa y extender la toalla en tu box designado. Solo ahí puedes quitarte la mascarilla. Luego, solo queda disfrutar de la clase. El BICRAM, más que un deporte, es un sistema de salud. Fortalece músculos, articulaciones, ligamentos, estimula órganos, glándulas, produciendo una irrigación sanguínea a todos los rincones del cuerpo. Quizás nunca había sido tan necesaria esta actividad. El COVID ha generado muchos problemas de salud física y mental, como la depresión, el estrés, el sedentarismo, entre otros. De verdad, volver a conectarme con mi cuerpo, con mi mente, en esta sala, con más personas, me ha abierto el corazón. Mi estudio ha estado cerrado producto de la pandemia. Yoga Box significa para mí una oportunidad, alegría, felicidad. Poder reabrir las puertas, invitando a realizar la clase juntos, pero al mismo tiempo seguros. Vuelve a disfrutar del BICRAM Yoga en comunidad, pero protegido. Yoga Box by BIC.